Este mensaje nos lo escribe nuestra amiga Ana Torres. Dice, yo tengo un hijo que es ateo, lastimosamente. No le gusta que le hable de Dios, incluso se burla. Yo quiero, por favor, que me ayuden rezando por él. Se llama Santiago Rosillo Torres. Entiendo que es de México. Pero una cosa importante decir es que este caso no es aislado. ¿Cuántas personas usted conoce que tiene, tal vez no hijos ateos, pero sí alejados de Dios? Que no les gusta, que no les gusta nada de religiosidad, que a veces hasta se burlan, ¿no? Usted no conoce casos. Vamos a hablar un poquito de esto hoy con otros comentarios maravillosos de las familias del corazón de Jesús y de quienes hacen parte de esta comunidad del canal del Sagrado Corazón de Jesús. Ave María Purísima, este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús, valga la redundancia. Ave María Purísima, este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Ave María Purísima, este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Mil disculpas que hay a veces, bueno, cosas de sacar videos todos los días. Pero justamente a eso me refería, que dentro de este canal hemos formado, gracias a Nuestra Señora, prácticamente una comunidad, ¿no? Una comunidad donde nos conocemos sobre todo alrededor del Sagrado Corazón de Jesús. Por ejemplo, si usted piensa en el grupo de padres de familia de una escuela, si usted piensa en el grupo donde se reúnen así, no sé, señoras para platicar de algo, ese tipo de cosas genera un interés común y una empatía. Usted y yo tenemos empatía, porque esa empatía crece alrededor de lo más santo que es el canal, la devoción, pues, al Sagrado Corazón de Jesús. Dos cosas le quiero decir que estamos ya prácticamente en 300 mil suscriptores, y eso significa que nos faltan 700 mil para llegar a nuestra meta. Es por eso que le pido, por favor, que se suscriba en el botón rojo que está aquí debajo de este video, o en las letras rojas, porque tenemos que llegar a al menos un millón de suscriptores. Imagínese, solo 300 mil y corazón de Jesús no puede ser posible. Tenemos al menos, al menos que llegar a un millón. Comparta así mismo este video para que más personas conozcan de este apostolado. Otra cosa también que le comento, por si acaso usted no lo sepa, es que estamos en nuestra campaña del Rosario por la Salud. A Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? Bueno, se va a rezar un rosario en Fátima, en Francia, y está por verse si puede ser en Lourdes directamente. Y mientras tanto, por eso estamos ofreciendo este rosario, y a quienes se inscriben en esta campaña, digamos, durante estos días, como familias del Sagrado Corazón de Jesús, les va a llegar este rosario y una estampa del Sagrado Corazón de Jesús. Ya confirmamos que todavía puede ser una estampa, así que eso ayuda. Bueno, eso por otro lado. Y, ah, yo le ofrezco y no le digo. Puede llamar, por favor, a los números que aparecen aquí en pantalla, al 55 96 302 42 o al 02 61333. Para México, Ecuador, y también si nos ve de Estados Unidos, estamos, no, bueno, algún día ojalá nos podamos reunir y le cuento la cantidad de cosas que hemos tenido que hacer así para coordinar los envíos, poderlos hacer, pero bueno, este apostolado vale la pena. Así que, por favor, puede llamar y así le va a llegar su rosario. Bueno, y vamos hoy justamente a hablar hoy. Es uno de esos videos especiales en los cuales usted y yo nos contactamos para que usted recuerde nosotros también que esto no es un canal de televisión, sino que estamos en un contacto. Usted nos comenta, nosotros leemos los comentarios. Me encanta por eso hablar de ellos. Mire, esto es justamente lo que nos decía la señora Ana, ¿no? Lo que le decía al inicio. Tengo un hijo ateo que se burla de Dios y necesito que se rece por él. Hay muchas personas que están en esa dificultad. Y hay una cosa que tener en cuenta. Siempre, un amigo me dijo, un buen amigo me dijo eso. El principal apostolado que se hace puertas adentro, porque usted sabe, y esto sí nos ha pasado a todos, usted llega a hablar con un joven, oye, deberías irte a confesar, ¿no te parece? Y el muchacho prácticamente explota, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de Dios? El principal apostolado que se hace de puertas adentro es el apostolado de la presencia y de la paciencia en algunos sentidos. Son prácticamente dos cosas. Primero, uno, que la persona vea con quien usted está siguiendo apostolado, que vea que usted practica actos de virtud. Es decir, que reza el rosario, que va a comulgar. Eso es importante, porque así la persona ve que usted es serio. Y en algún momento, bueno, uno por ese lado. Segundo, ser muy paciente. Usted acuérdese, a mí me sirvió mucho, tuve una situación similar. Usted recuerda cómo eran así los, cómo los evangelizadores hacían apostolado o enseñaban la palabra a paganos. Quienes no sabían, eso pasó en Europa, también pasó en América. Entonces, era de tener paciencia para que la fe vaya permeando, vaya entrando así como una radiación bendita dentro de la persona. Eso también es así. Y una cosa que también es importante es que en este mundo que es terrible, en este mundo que es terrible, todo el mundo termina, por usar una expresión humana, pero cierta, todo el mundo termina siendo agredido por la realidad. Siempre, siempre, 100% de veces. Ojo, porque nadie acaba este mundo diciendo, este mundo ha sido simpático, bonito, mejor de lo que me esperaba. Todo el mundo, uno le puede preguntar, la señora Ana seguramente le puede preguntar a su hijo que está en esta situación, si está contento con el mundo que tiene hoy en día. Estoy casi seguro que le va a decir que no. Bueno, puede que sea por motivos revolucionarios, pero en el fondo no está contento. Bueno, de ese descontento puede salir una conversión. Por eso hay que estar muy atentos a cuando el Espíritu Santo llega en cierto momento que se le puede a la persona realmente hablar de Dios. Le voy a poner un ejemplo de la vida real que le pasó a un amigo. Que él tenía una, digamos, era joven todavía, adolescente. Y bueno, eso ya fue hace años, el amigo que me lo contó ya tiene sus años. Entonces no era de los enamoramientos, ¿no? Enamorada, le dicen aquí. De los enamoramientos que hay hoy en día que ya son, muchos de ellos ya pecado, ¿no? Porque ya no se respeta la castidad. Bueno, tenía, no bien el caso, tenía su enamorada. Bien, resulta que un día, esta dice, él me contaba, dice, esa enamorada me dejó botado de tal forma, de tal forma que yo dije, yo no quiero volver a confiar en un ser humano. Él lo pensó eso, ¿no? Entonces un sentimiento así, usted ve fuerte. Y alguien le dijo, alguien justo escuchando eso en el momento preciso le dijo, mira, tienes razón, deberías comenzar a confiar solo en Dios, porque Dios nunca te va a fallar. Le cambió la vida. Hoy es un buen católico, practica los sacramentos, está en gracia, usted se da cuenta. Entonces siempre hay que estar muy atentos a todas esas oportunidades. Tengo, por ejemplo, también algo en esa misma línea, muy bonito y le agradezco mucho, a la señora Raquel Domínguez, que nos dice, buenos días, Dios lo bendiga a usted, hermano Cristian, gracias, a usted también Dios la bendiga, señora Raquel, muchas gracias. Y a todas las familias del Sagrado Corazón de Jesús, eso es importante. Y una cosa que me olvidé decir, es que no se olvide, por favor, de poner sus intenciones de misa aquí, en la tarjeta que aparece en este lugar, ya, donde dice Familias del Sagrado Corazón de Jesús, porque aquí se ponen sus intenciones de misa, y así usted apoya todos los meses a este apostolado bendito, bendito que nos ayuda a seguir adelante. Bueno, ¿cuánto necesitamos, dice, de oraciones para proteger nuestros hogares? Mire qué bonito comentario de corazón le agradezco, señora Raquel. Agradezco este canal por ser la luz y la paz que se transmite en las palabras. Amén. Dios la bendiga, señora Raquel. Y sabe, estoy contento, porque yo sé y estoy seguro que usted no lo dice tanto por quien lo habla, sino por el contenido que usted recibe, porque son palabras del Sagrado Corazón de Jesús, sus reflexiones, a diario nos vemos, eso no es fácil, pero por las familias del Sagrado Corazón de Jesús es posible, por eso no se olvide de hacer aquí clic en esta tarjeta para poner sus intenciones de misa y ser parte de este apostolado, bueno, o llamar a los números que le indicaba por el rosario. Tengo aquí otro, este es otro, de Mónica María Barreiro, creo que es de Ecuador, si no me equivoco, no se olviden de poner el país desde donde nos comentan. Gracias por este bello canal, dicen, mi intención para la Sagrada Eucaristía es pedir por el bienestar para mí y para mi familia. Tengo un testimonio sobre el Sagrado Corazón y la Virgen Santísima, como salvó a mi esposo, dice, luego de estar entubado, wow, es una cosa y hemos recibido varios de esos comentarios, sabe, señora Mónica, es realmente una gracia del corazón de Jesús. Y que los médicos dijeron que ya no había más que hacer y hago yo una promesa al Sagrado Corazón de Jesús y él despertó incluso del coma en el que estaba, la gloria sea para su divino corazón, amén, la gloria sea para su divino corazón, en realidad, porque el corazón de Jesús es lo que tiene realmente que darnos fuerza para seguir creciendo dentro de la fe. Dios la bendiga, señora Mónica, y muchas gracias por su comentario. Vamos a ver, este es un comentario también. Ah, a ver, les pido oración, dice, por favor, les pido oración por cada uno de mi familia Camacho, Raudia, y les quiero comentar, meses atrás le pedía a Dios y a cada uno de ustedes, familias del Sagrado Corazón de Jesús, por trabajo para mi hijo Alejandro, Alejandro Camacho. Y Dios nos escuchó, pues ya tiene trabajo, y por esa y tantas más razones, digo que viva por siempre y para siempre el corazón amoroso de Jesús sacramentado y nuestra Madre Santísima, la Virgen María. ¡Qué maravilla! Mire, qué buena noticia. Imagínense lo que escuchamos hoy, que le dio la salud, el corazón de Jesús a una persona que le estaba necesitando, que dio trabajo también por pedirle. Por eso, del comentario que nosotros comenzábamos a decir, más temprano que tarde viene la conversión para el hijo de nuestra amiga, la señora Ana Torres, ¿no? Vamos a rezar mucho por eso. Vamos, póngalo en los comentarios también, lo que usted necesita. Este es un comentario que ahorita no voy a poder contestar, pero vamos a hacer un video sobre esto, que varias personas preguntan, bueno, tenemos un video aquí en el canal, usted lo habrá visto, que se llama ¿De qué murió la Virgen María? ¿No? Bueno. Hay muchas personas que nos dicen, pero yo siempre escuché que no murió, sino se durmió. ¿Cómo es eso? ¿Murió o no murió? Vamos a hacer un video sobre eso. Solo le adelanto una cosa así muy corta. Esta es una cosa que nos dice Freddy Contreras Duarte. Vamos a hacer un video así, más a profundidad. Pero hay un argumento de un padre de la iglesia, si ahorita no recuerdo quién es, que es maravilloso. ¿Por qué la adormición de la Virgen María fue una muerte? Porque la Virgen María quería pasar por lo mismo que pasó su hijo. Ella hubiera sido injusto, ella no le hubiera gustado, algo faltaba. Si es que nuestro Señor, que es Dios, murió y resucitó. Entonces, nuestra Señora, no haber muerto, no haber pasado por esa pena que pasó su hijo, no era posible. Bueno, vamos a hacer, solamente le dejo ese comentario, vamos a hacer un video justamente sobre el tema. Y me pongo igual en los comentarios, ¿qué le parece? Y vamos a ver, tengo acá otro comentario. Ah, este es de don Claudio Riquelme, de Argentina, me imagino, por el nombre. Les agradezco, dice, por compartir estos hermosos temas. En realidad, ya casi los sacerdotes no predican del cielo ni del infierno, y menos del purgatorio. Señor Claudio, cuánta tristeza me da darle la razón, pero es cierto, ¿sabe? Incluso leí, para quien está... Siempre teniendo en claro, es bueno decirlo, ¿no? Es bueno decirlo. No significa que nuestra fe católica no sea la verdadera, o que ya dejó de ser la verdadera, porque algunas personas ven eso y dicen, bueno, entonces me voy de religión. Eso es como dejar a su madre que se está muriendo. Si su madre está grave de salud, usted se queda con ella, no sale corriendo para que le vaya. Más bien, hay que apoyar, ¿no es cierto? Entonces, ahora es cuando debemos ser más católicos que nunca. Pero es cierto, muchos sacerdotes lastimosamente no predican, muchos, no todos, pero no predican del cielo, del infierno, del purgatorio. Incluso hubo un caso que a mí me llamó tanto la atención, de él fue el general de los padres jesuitas, que dijo que era simbólico el infierno, que no existe, que era simbólico solamente, era algún tipo de metáfora, ¿no? Imagínense, ¿no? Imagínense ya con eso uno tiene una idea, o sea, de cuál es la posición de algunas personas al respecto. Así que lo único que hacemos es recordar, porque en cambio muchas lecturas hemos leído de santos padres jesuitas, ¿no?, que hablan justamente sobre ese tema. Bueno, tengo aquí un par más de comentarios, voy a leerlos. Este es de don Carlos Alberto Vélez Vélez. Dice, quería comentarles que varias veces, ah, mire, bueno, él nos comenta, no puedo, como es un poquito largo el comentario, y lo voy a resumir, es de don Carlos Alberto. Dice que él muchas veces iba a cometer algún pecado, ¿sí? Entonces que él tomaba el carro y iba, porque iba a hacer algo malo. Y yendo, dice, voy a esa parte, llevándome, me llevaba por otras rutas, de tal forma que yo nunca llegaba a mi destino. Y dice que yo me moría, se me daba mucha ira, ¿no? Me quedaba así consternado de cómo pasaba esas cosas. Dice, y me parece muy interesante. Ahora entiendo que era mi ángel de la guardia, mi ángel de la guardia, que me guiaba por otros caminos para yo evitar el pecado. Lastimosamente, desafortunadamente, muchos no entendemos que sí existe el ángel de la guardia. Y no le hacemos caso a la guía que él nos da. Y por ese lado nos perdemos y sufrimos. Es muy, muy cierto, señor Carlos Alberto, que Dios le bendiga. Y bueno, ya ve, usted tiene un ángel de la guardia celosísimo, ¿no? Que está todo en orden. No se olvide también usted de poner aquí en los comentarios qué maravillas le han pasado con su ángel de la guardia. Tengo una cosa que es cierto. Tendremos que hacer otro video de esto. Es de Susana Espinosa Calvo. Dice, la tecnología nos aparta de la fe verdadera. Yo, en principio, señora Susana, estaría de acuerdo con usted. Tomando en cuenta que la tecnología es también un medio, es también un medio para acercarnos a la fe. Por ejemplo, es este canal. Este canal del Sagrado Corazón de Jesús. Ahora, si a mí, por alguna cosa, me dieran elegir, mira, se acaba toda la tecnología y volvemos a como estaba antes la fe. O seguimos con la tecnología. Yo prefiero que la tecnología se acabe y volvamos a esas sociedades, a ese México católico, a esa Colombia católica, a ese Ecuador católico, Argentina, Centroamérica católica, a esa España católica, caramba, que nos trajo aquí la devoción del corazón de Jesús. Preferimos eso. Entonces, es bien verdad, tomando en cuenta que existen algunos mecanismos, como este canal, por el cual podemos acercarnos mejor al Sagrado Corazón de Jesús. Y dice, termino, ah, este, yo grabé un video que estábamos haciendo, estamos haciendo campaña en contra del pecado del aborto y no nos dejaron entrar a una plaza, plaza de ese cuento, o sea, lo más público que hay, no, una plaza no nos dejaron entrar. Esto comenta Doña Blanca Martínez, hermano, ¿será la ignorancia de ese pobre hombre? La verdad que sí, la verdad que sí. O es un siervo de Satanás, dice, verdaderamente es una pena que se tenga esta gente y esta forma de actuar. Cuídese, Dios lo bendiga, con Cristo Jesús seremos vencedores. Amén. Mi señora Blanca, Dios la bendiga y es así. Termino por recordarle, por favor, que no se olvide, si usted todavía no lo ha hecho, de poner aquí sus intenciones. Las intenciones que usted ponga aquí se van a celebrar por todo el año dos mil veintidós, sí, por todo el año dos mil veintidós. Así que puede poner acá sus intenciones de misa y se van a seguir celebrando. Y no se olvide, por favor, de llamar a los números que aparecen aquí en pantalla para pedir su rosario. El cincuenta y cinco noventa seis tres cero dos cuarenta y dos o el cero dos seis cientos trece tres tres. Se puede enviar en México, en Ecuador o a Estados Unidos también. Puede llamar y ahí le dan los detalles. Que la Virgen Santísima le bendiga y el sagrado corazón de Jesús le proteja de manera muy especial. Como siempre, terminamos diciendo que viva Cristo Rey, que vive el corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. No se olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y le dejo dos videos en esta parte que estoy seguro que le van a hacer de gran provecho para la vida espiritual. Que la Virgen Santísima le bendiga. Gracias. Gracias.